Es hora de demostrar tus habilidades en la cocina. Presentamos Protein Bait Goods Mix. Si eres un experto horneando, o si prefieres la funcionalidad de un microondas, podrás convertir tu batido favorito en un sabroso waffle, muffin o panqueque y disfrutarlo sin culpa. Simplemente combina Protein Bait Goods Mix con tu Fórmula 1 favorito y prepara cualquiera de estos productos de repostería altos en proteína en solo minutos. Obtén la nutrición que necesitas y el sabor que te encanta con 24 gramos de proteína, 5 gramos de fibra y sin edulcorantes artificiales. Prepara tus propias creaciones de repostería y disfruta de esta deliciosa alternativa con Protein Bait Goods Mix.